¿Sabes qué significa estar a dos velas? ¿Estar sin dinero, carecer de toda clase de recursos económicos o simplemente estar sin blanca? ¿Y de dónde viene su origen? Pues conozco un par de teorías. La primera es que parece proceder de las iglesias, ya que después de terminadas las funciones religiosas, se apagaban todas las luces menos dos que quedaban delante del sagrario. Y como éstas alumbra un poco para el espacio tan grande, puede decirse que quedan tristes, pobres y por lo tanto se comparaba con una persona sin dinero. La segunda alude al juego y al hecho de que antiguamente, en las timbas y partidas de naipes ilegales, el banquero solía contar los puntos y el dinero a la luz de dos velas. Entonces, si un jugador lograba ganar todo el dinero de la banca, literalmente dejaba al banquero a dos velas. ¿Cuál de las dos versiones te convence más?